Hola, buenas chavales, ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Agario Y bueno, esta vez, vamos Podría haber atacado otra, pero era jugársela Esta vez con el Kraken, vamos a ver si podemos Crecer un poquito y intentamos, pues, reventar el server A ver, ¿qué hay por aquí? De momento me como a este Y a ver si podemos con eso de ahí debajo A ver, ¿cómo está el tema por ahí? Cuidado, eh Vamos, vamos, vamos No creo que pueda, pero el compañero sí es Si le hacemos un trick Lo que pasa es que parece que está esperándolo Vale, mira, voy a comerme a este No creo que nos ataque Vale, voy a cebarlo un poquito por si acaso Y a ver si Toma, a ver si cae Vale, vale, por lo menos se lo ha atampado Cuidado, cuidado que vienen Que vienen, vale Corre, 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 corre Vale, perfecto, ya está, ya está, ya está Bueno, pues, vamos a ver, no ha estado mal esa, eh A ver si conseguimos hacer ahí algún trick Y es ahí que esté guay De momento me como eso Y a ver si podemos ir a por los de debajo, eh Casi que mejor Vale Debajo habían unos cuantos Bastante grandecitos Así que No estaría nada mal Pero bueno, a ver ¿Qué hay por aquí? Ah, vale, si estamos en el límite Pues nada Vámonos Vale Tienes al crack en ese A tiro Nada, tampoco es muy grande, eh Vamos a ver si Podemos ir así rapidito, ¿no? Y podemos conseguir, pues Tengo muchas partes por ahí debajo ¡Eh! Cuidado Si podemos conseguir, pues eso Unos 10 o 15 mil ahí rápido Ah, que pensaba que ese era yo Lol Vale Ahí lo tienes Perfecto Venga, por debajo Si que teníamos alguno Que otro bastante más grande, eh Así que Vamos allá A ver si Mira Este de momento no está mal No se puede pasar Vamos a pasar por aquí Y así limpiamos todo eso Pasa, pasa Vengo con el pincho ese Cuidado con el pincho ese Vale, lo tengo Venga A ver si Puede comerse eso Por arriba Bueno, parecía que Que había algo por ahí, eh Mira, 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 mira Son los primeros Ay, Dios mío No, no ataques Lul Lul Vale No ha estado mal, eh No ha estado mal Se está cebando ¡Ah! Voy, 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 voy ¡Vamos! ¿Se lo ha zampado o no se lo ha zampado? ¿Sí, no? Sí, 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 sí Vale, vale, vale Eh, segunda posición se ha puesto Vale Vamos allá A ver si A ver si conseguimos Eh, no Un canon era demasiado Pequeño Vale A ver si podemos Hacernos con alguno más así De momento Tendremos unos 10.000 O por ahí Mira, por debajo A ver qué es eso Vamos a limpiar todo eso Primero Y a ver si podemos Acercarnos a ese, eh No estaría mal Vale, por arriba Por arriba Nah Tiene que limpiar eso bien Venga A ver si puede pasar Joder Vale Y vamos a por esos, eh A ver Vamos Que pase otra vez A ver si puede Nah, debería de haberse comido eso Joder, qué mal Qué mal Aquí tenemos unos cuantos, eh Mira, 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 mira Ese parece bastante grandecito, eh A ver si puedo pasar por aquí Vale, ahora sí Mira, podría incluso pincharlo, eh Ah, mira cómo ha escapado ahí Rápidamente Nada, me quedo con esta parte Y a ver si podemos con esto Sí, sí, sí Cuidado, compañero Que te la juegas, eh Vale A ver si puede cebar Y ya paso yo Vamos Perfecto Venga, pues 18.000 Dios O sea que teníamos menos, eh Parecía que teníamos menos Bueno, pues Vamos a ver si podemos Con los de debajo Ya Un poco más habrá, eh Vale, vale Ya pinchado Ya pinchado Ya no puedo Vale, sí Sí que puedo Venga A ver A ver si podemos Bajar así rapidito Y enganchamos a esos Que habían por ahí Los tenemos aquí, creo Son estos, ¿no? Vale Pues eso Perfecto Y a ver cómo podemos hacerlo Pero Es que sin ver nada A ver si podemos A ver si podemos bajamos demasiado Este no es Este no es Se han escapado Vale Me haría un trick ahí Y así vamos Más rapidito, ¿no? Vamos Ahí está Vale, vale, vale No sé dónde están Voy a dividirme al máximo Y así Míralos, míralos Vale Pues sí que Se han escapado, eh Vale, a ver si Podemos Engancharlos a estos Y nos metemos Con 20 25 Estamos Segundo y cuarto Vale Me ha hecho como un bunnies, ¿no? Sí Espera, espera, espera Que me meta Espera que me meta Buah Me ha zampado al compadero Tío, 28.000 Bueno chicos Pues 28.000 Ya tenemos prácticamente 20.000 Ha estado bastante guay No creo que podamos crecer mucho más Así que nada Espero que os haya gustado Dejad ahí un pedazo de like Y hasta la próxima No 400 No 200 Es A Y Y Y Y ¡Suscríbete!